Bienvenidos a un nuevo video en Mucho Café. Esta vez estrenamos sección y nos vamos de tour. El primer estado en visitar es Puebla. A unas calles de la catedral llegamos a Cali Café. Un lugar pequeño pero acogedor. Ideal para ir a desayunar y simplemente disfrutar. Aquí la especialidad son las crepas. Si los visitas no dudes en preguntar cuál es la especialidad. Seguro te van a sorprender. También muy céntrico se encuentra Café Cultura. Una barra de especialidad ideal para pasar un momento a solas o en una buena cita. Animate a visitarlos y a probar los diferentes métodos de café que ofrecen. Seguramente deleitarán tu paladar. Continuamos el recorrido por esta bella ciudad y conocimos Café Catalina. Si también vas de turista como nosotros, este es el lugar ideal para tomar un descanso durante tu visita. Puedes charlar, tomar tu café y seguir tu camino. Un poco más a orillas de la ciudad vas a encontrar Cuepa. Un lugar que realmente nos fascinó. Esta barra de especialidad ofrece espacios realmente únicos. Cuando llegas, quieres sentarte en todos lados y disfrutar tu café. Y también las diferentes bebidas que ofrecen, porque la verdad su menú es muy especial. En este lugar, la creatividad está en cada rincón. Así que te invito a conocerlos y descubrirlo por ti mismo. Cayó la noche y no pudimos llegar a mejor lugar. Dominica Café es el espacio ideal para pasar una agradable velada. Además de café, ofrecen bebidas muy originales. Así que atrévete a visitarlos. Nos encantó visitar Puebla. Esperamos volver pronto y conocer más barras. ¿Qué otro estado te gustaría que visitáramos? Déjanos tus comentarios abajo. Y ya sabes, si el video te gustó, te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y suscribirte a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!